Bueno, Maisco viene con todas sus novedades de producto, ya sea cabezales de maíz, cabezales de girasol y draper. Y bueno, la apuesta más grande es el lanzamiento de nuestro sitio que permite la configuración del cabezal a medida. Así que con eso estamos trabajando y estamos muy entusiasmados con ese desarrollo. Bien, ¿cómo funciona esta nueva tecnología? Bueno, lo que ofrecemos ahora es que el cliente acceda a nuestro site y rápidamente configure su cabezal ideal, que pueda elegir ancho de labor, el color, el tipo de rolo, que adecue el cabezal a su zona. Creemos que con eso ofrecemos una gran ventaja, que es que el cliente pueda no pensar que el producto es el que está, el que está disponible en su concesionario o el que está disponible en ese momento, sino que puede pensar en tener lo ideal para él, de manera de tener una maximización de su producción. Bien, en ese aspecto puede entonces adaptar su trabajo en base a lo que ha definido como perfil agronómico en cuanto a cada uno de sus cultivos. Claro, exactamente. Entonces el tipo de rolo, el tipo de capotas, el ancho de labor que necesita, lo acorde a su máquina para que no se quede pensando de que tiene que, de que tiene que, uh, tengo que acosechar con esto, que a lo mejor no es lo mejor para la máquina que tiene o para la región de Argentina donde desarrolla su actividad. O sea, nosotros intentamos ofrecer el cabezal correcto para la región correcta. Hay diferente tipo de clima, diferente tipo de suelo, hay muchas variedades, ¿no? Y esa adaptación, ¿cómo se realiza? Bueno, simplemente entras al sitio de Maízco, elegís el tipo de cabezal y en poquitos clics tenés todas las opciones posibles, ya sea tipo de rolo, capotas y punteras, color, todo lo que tenés. Y con esto, como último paso, enseguida vas a obtener tu presupuesto, te va a llamar algún representante y vas a encontrar en minutos el presupuesto al cabezal que vos configuras. A la necesidad del productor. Exactamente. Eso es el hincapié que hacemos, que sea lo que vos necesitas. Nosotros queremos ofrecerte ese diferencial que sería estar acorde a lo que vos necesitas y no a lo que nosotros te queremos vender. Bien. Y fundamentalmente cuando hablamos de este tipo de posibilidad a elección o a la carta, como podríamos destacar, Maízco, por supuesto, siempre preparado para la innovación tecnológica y aplicada de esta manera, ¿no? Sí, sí. Seguramente hoy estamos haciendo mucho foco en tener los cabezales adaptados a las modernas máquinas. Las máquinas van cambiando, sobre todo en lo que respecta a control electrónico, a piloto automático, a copiador de terreno. Entonces, tenemos que ofrecer un producto que esté acorde a eso para que el cliente no tenga la necesidad de ir a buscar a otro país, que no tenga necesidad de encontrar en otro lado lo que se acopla perfecto a su cosechadora, que ha comprado con mucho esfuerzo. Entonces nosotros hacemos mucho hincapié en eso, en tener las últimas novedades tecnológicas, que Maízco esté líder en el mundo en lo que respecta a innovación. Bien. Hoy por hoy, la situación, ¿cómo está planteada? Porque hablamos de una particular situación o coyuntura económica. Las empresas como Maízco están en permanente innovación, invirtiendo en tecnología o en nuevas tecnologías y nos encontramos también con una situación donde a veces el productor termina con lo justo, realizando una siembra, levantando la cosecha. Sí, bueno, la coyuntura no es fácil, está muy complicada. Venimos de un año muy duro, que fue la sequía del año pasado. Este año tenemos una de favor, que es que la cosecha de maíz y la de soja está excelente, está muy buena. Entonces, eso es el mejor viento que tenemos. Y luego nosotros como empresa intentamos encontrar la vuelta para ayudar. Financiación propia, línea de financiación en dólares. Encontrar la manera de que el cliente le pueda hacer frente a los problemas que hay hoy, de altas tasas, de volatilidad. Nosotros intentamos decirle, bueno, en este momento difícil estamos acá, estamos tratando de ofrecerte lo que vos necesitás, acompañarte. Porque creemos que no es momento de quedarse en la tecnología. La productividad se juega en eso. Entonces, si uno tiene un cabezal desactualizado, ha tenido una alta inversión en la cosechadora y se queda con el cabezal desactualizado, es como que hace un mal uso del dinero. Entonces, bueno, es momento de estar codo a codo peleándola para un futuro mejor. Bien, más allá de esa situación, ustedes insisten entonces con un mensaje claro al productor, porque tiene una gran oportunidad a través de la website de My. Sí, insistimos en eso. Invitamos a todos que lo prueben, que testeen, que se enteren de todas las opciones de configuración que tenía un cabezal, que probablemente nos ha pasado que llegaba un cliente a la fábrica, retiró una máquina y nos decía, Uy, no sabía yo que lo podía pedir rojo, verde, amarillo, o que lo podía pedir configurado de tal manera o tal otra. Entonces, invitamos, hacemos hincapié a usar esta herramienta innovadora y que les permita ver su cabezal listo en minutos, configurado, de manera de tener una cotización correcta a la necesidad.